¿Qué pasa, carnal? Estamos aquí con un nuevo video de Truel Fútbol Nacional Manager con Monceo. Muy bien, entonces vamos a enfrentar estos dos partidos amistosos, o si no, para descubrir si... A ver qué tal nos va. Vamos allá, entonces vamos a arrancar, o sea, vamos allá, que obviamente los partidos amistosos que vamos a enfrentar será contra la selección de Centroamérica de Felice. Nuestro país vecino, México. Vamos ganando ya 1-0. Gola al minuto 3 con Linn Graham. Dios mío, casi lo marca del robote. Casi lo marca, eh. Ay, Linn Graham, tío. ¿En serio? Bueno, vamos allá, vamos ganando un gol a cero. Corner. Bien. Buena intercepción. Y lo cierto, tío. Es que... Bueno. Da igual, pero bueno, este... Lo bueno es que vamos ganando... Esperamos que no fallen demasiado. Tío, es que fallan demasiado. Es que es el problema. Es que es el problema. Es que... Les faltan demasiado... Este... Faltan demasiados huevos, tío. Le faltan demasiados huevos. Ya lo de Linn Graham ha decaído demasiado. Es cuando... Este... Cuando lo... Este... Contraté. Cuando lo contraté. Este... Tenía 50 y algo. Y luego... Ahora ya tiene 38 de media. Eh... Qué triste, de verdad, tío. Que pasan estas cosas. Qué triste, tío. Es que sí, güey. Vale. Vamos allá. Ganamos 3 goles a 1. Vale. Me fascina. Me sirvió. Bien. Siguiente partido amistoso. Va a ser contra la misma selección, pero esta vez vamos a ser de visita. Muy bien, chicos. Vamos a ver qué tal se nos da. Vamos ganando. Bueno, ya ganamos en el primer partido de ida, pero otra vez me olvidó otro amistoso por curiosidad. Solamente por ahí. Vamos. Un gol a cero. Dos goles a cero. Ya a partir del minuto 10. Dos goles. Bien. Muy bien. Casi Ligran Hampton. Está atacando Belice. Demasiado. No sé cómo lo está consiguiendo, pero bueno. Golazo de pique. Eso sí, lo del pique este sí anota goles a veces. Pero sí que se nota la diferencia con los equipos de Centroamérica. Que les complica demasiado. Bueno, iba a ser de rebote. Iba a ser de rebote el gol, pero obviamente no queríamos. Ese gol de rebote. No lo quería. Minuto 60. Ahora vemos cambios a partir de ahora. ¿Quién pondremos? Ponemos a Tyrell. Wikis. ¿Y quién más? ¿Quién más? A ver. Estoy pensando. Estoy pensando. Vamos a poner a Cecil Williams. Vale. Vamos a poner a este güey. Lo siento, Belice. Lo siento. I'm so sorry. I'm so sorry. Por la manera que te estoy goleando, Belice. Creo que deberías enfrentar otra selección. Porque por lo menos que sea tan débil. Pero a la decisión que te acabas de ponerte a esto. Pues esto te ayudará a bajar de nivel, Belice. País de Centroamérica. Así que pues ganamos 4-0. A ver si para el siguiente partido. A ver si hay un amistoso. O si no, vamos por allá. Vamos a jugar los dos partidos que serían contra El Salvador y Honduras. A ver si hay un partido amistoso. Bueno chicos, no sé qué está pasando. Pero obviamente me ordenó otro amistoso más contra Belice. Bueno, no sé qué está pasando. Creo que no te está dejando de llevar. Bueno, otro partido amistoso que te vas a comer. Obviamente lo vas a perder. Porque obviamente no sé qué estás haciendo. ¿Por qué me estás dando la mano a la federación? Eso es lo que te digo. Ya basta con los partidos amistosos ya. Por favor, Belice. Por favor, enfrenta a otra selección. Menos que sea yo. Estás esperando que te golee. Estás esperando hasta que te dé una mullada. Como por ejemplo esto. Ya te vamos humillando ya. 3 a 0. Sin llegar al minuto 30. Bueno, gente. No le des la mano a la federación ya, por favor. Ordename otro amistoso que no sea contra Belice. Ya son 3. Por favor, federación. Algo de cabeza. Dele otra mano a la otra federación. A la federación de las vírgenes. A la federación de Antigua y Barbuda. A la federación de Guyana. Eso sí, me quiero enfrentar estos partidos. No se celebra ese gol porque obviamente ha sido lamentable. Como lo vuelvo a este. Como ya era posible. Qué pena me das. Qué pena me das este. Belice, qué pena me das. Que siempre te estés jugando partidos contra mí. Bueno, ya te hice 3 veces. Te he humillado 3 veces. Bueno, creo que no te he humillado 3 veces. Pero bueno, este. La primera fue un 3 a 1. Y pues bueno. Vamos allá. Vamos a continuar. Alright, guys. Vamos a jugar estos 4 partidos correspondientes a las Copas de las Naciones de la Contra. Que ya supuestamente ya lo saben muchos. Que ya soy del grupo 1. 4. Ok. Este. Honduras le golearon 5 a 1 al Salvador. ¿No? O B. Ojo con el Salvador. Vamos allá. El Salvador. Lo recuerdo este. Muy bien. Que me tocó unas veces este. Creo que me tocó una vez enfrentarlos. Y estamos a punto de empatarles. Si no mal recuerdo. Vamos. Estamos atacando. No sabemos ni cómo. Cool. Vamos. Vamos. Monserrat. Hay a Monserrat. Yallah. 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 Y dije. Vamos. Ya lo deben saber muchos. Yo hablo árabe. Como siempre. Algunas palabritas enseñándoles en mis videos. Adiós. Por ejemplo. ¿Cómo se dice portero? En árabe. Harris. Harris. Y penalti. Dorbos. Dorbos. Bien. Este. Les enseñado un poquito de árabe. Bien. Este. ¿Quién podemos cambiar? Vamos. Ganando un gol a cero. Más sorprendente. Sería bonito finalizar. Digo. Por lo menos. Ganar este primer partido del grupo A. O sea. Ojo eh. Ojo eh. Ojo con los. Con los goles del minuto 90. Que siempre me pasan esto a mí. Y puede pasar contra El Salvador. Un córner del Salvador. Ojo. Esperamos a ver si no hay córner. El minuto. 90. Que siempre es. Vamos. Vamos. Le ganamos a Centroamérica. Un país latino. Bueno. En caso de Puerto Rico. También le ganamos. Pues el. Este. Al Salvador. La celeta. Así que pues bueno. Vámonos. Sí señor. Le estamos dándole un bailecito. Ya deben estar sorprendiendo. A todos los aficionados del Salvador. Bueno. Olé rebote tío. Vamos. Se acabó el partido. Vamos. Vamos ahí. Le ganamos. Al Salvador. Le dimos un bailecito. Muy bien merecido el Montserrat. Montserrat le está dándole una sorpresa. Sorprendiendo a todo el mundo entero. Todos. Morimos. Grande. Grande Montserrat. Grande. Lo hicimos muy bien todo con el colapso de Piqué. Vamos. No. Sí señor. Es bonito ganarle. A estas selecciones. Las que ya han sido mundialistas. Como El Salvador. Ya ha sido dos veces mundialista. A ver. Qué. A ver. Le vamos a decir esto. Y. Y nada. Esto. Muy bien chicos. Vamos a enfrentar la selección catracha. Una de las selecciones mundialistas. Así que pues. Vamos a revisar las tablas. 4-0. Los acaba de humillar a los estadounidenses. Mientras que Estados Unidos gana los 2-0. De la actividad y tomado. Ok. Grupo A2. Panamá. Empató con Curacao. Vaya sorpresa que estás dando Curacao. Ojo eh. Está mejorando demasiado su nivel eh. Panamá. Este. Ganó 2-0. Hasta Cristóbal. Y Nieves. Grupo A3. Jamaica. Le goleó 4-0. A Martínica. Mientras que Antigua. Y Barbuda. Pues este. Gana 4-2. También sorprendiendo. Antigua y Barbuda. Con una victoria. Con Martínica. Ok. Chicos. Imagínense si Monserrat. Este. Le gana a los hondureños. Pero. Lo. Lo dudo que podíamos empatarles. Así que pues. Ay. Ay. Por cierto. Por cierto. Por si no lo sabían. Jugué sin. Este. Sin perder tiempo eh. Jugaba sin perder tiempo. Con el partido contra El Salvador. Vale. No. De rebote no. Es que lo sabía. Tío. Es que tienen suerte. De los catrachos. No. No. No seas. Inútil. No seas tan ciego. Eh. Ya me imagino las entradas. Eh. Se está lanzándose. Con todo este. Monserrat. Por la defensa. Ah. El gol. Casi. Por poquito. Casi le damos un. Gol. Del Esroy Robinson. Vamos a cerrar. Gol. Vamos. Vamos ahí. Lee Granham. Acaba de notar. Lee Granham. Acaba de hacer historia. Acaba de notarle. Espérate. Uy. Casi. Coño de su hermana. Tío. Gol de rebote. Tío. Qué suerte. Tiene este. Este equipo. Qué suerte. Pero bueno. Piqué. Casi. Piqué. Casi la nota. Tío. Casi la nota. Tío. Vamos a cambiar a. Tijuana. Ways. No sé si lo dije muy bien. Vámonos. Sí señor. Vaya gol. Bueno. Fue un gol de córner. Pero bien merecido. Bien merecido por. Encima porque me ha hecho. Un córner. El minuto 90. Imagínate. Si. Si dos veces me pasa esto. Imagínate. Que llega el minuto 90. Sucede un córner. Bueno. Dispara de lejos. Bueno. Está bien. Respeto su gol. De verdad. Tío. No expulses a alguien. No es bonito. Tío. De verdad que robo. Me están robando. Es que eres tonto. Vamos. Ah. Qué difícil. Pero. Portero. Digo. Árbitro. Perdón. Árbitro. Al palo. Tío. Bueno. 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 Vaya cierre. Vaya cierre. Que se acaba de cometer. Montserrat. Y mira la asistencia. Que consiguió. 948 aficionados. Pues. Gastaron su lana. Pues bueno. Casi lo íbamos a empatar. Tío. Casi. Lo íbamos a empatar. Carajo. Bueno. Lo bueno es que le dimos batalla. Lo bueno es que le dimos batalla. Pero bueno. Vale. Vamos allá. Vamos por el siguiente partido. Esperamos a ver si no hay uno amistoso. Creo que no. No va a haber amistosos. Ok. Vale. Me interesa bastante. Bien. Este. Creo que la mayoría están bajando de moral. Tío. Qué mal que estén bajando de moral. Que es la mayoría. Como por ejemplo el de este. El portero haitiano. Bueno. El portero. Digo. Este. El defensor. Alberto Mí. Creo que no está decayendo. Este. Su. Su moral. Vale. Vamos a jugar. Nuestro tercer partido. Allá en nuestro estadio. Oh. Dios mío. Casi lo íbamos a empatar. Los goles de tiro de esquina son lo peor para mí. Pero bueno. Esos son los del minuto 90. Lo más peor cuando me cabrea. O me enoje. Siempre es para enojarse. Los goles del minuto 90. Siempre es para enojarse. Corner. Uh. Imagínate si yo. Este. Si yo. Este. Me salvo. Me salvo. Por lo menos. Este. Eh. Por lo menos jugar otra temporada más con el grupo A. Sería excelente. Imagínate mantenernos ahí. Depende de este. De los goles. Que le haga el salvador. Y Honduras. Bueno. Honduras lo tiene muy fácil. Eso sí. Lo que lo tiene muy fácil. No sé. Quería cambiar. Pero no. No se me atreva. No me atrevo. Perdón. Bueno. Vamos a cambiar a. Sean. A ley. Y poner a. Cecil Williams. O no. O si no ponemos a Alex. Leine. ¿Está atacando el salvador? De rebote. No. No te atrevas. Ay. De verdad. Tío. De verdad. Dos goles de corner. Tío. Es que siempre es lo peor. Es lo más fácil del mundo. Más que los penaltis. Bueno. Más que los penaltis. Este. Porque ahí te jugas el área y ya está. Ay. Casi gol de piqué. Tío. Casi lo tenía. No sé qué cambiar. Creo que los defensores. Eso sí. Que no. Pues no están jugando muy bien. Mira. Ya. De verdad. Tío. De verdad. Tío. Que de verdad. Ya. Tres goles de corner. Ya basta. Ya. Suficiente. Tres goles de corner. Que se acaba de comer. Mi portero de Haití. Tres goles. Que se acaba de comer ahí. Bueno. Tiene razón. Tiene razón. Que me gane. Porque obviamente. Es una selección. Mundialista. Se le respeta el salvador. Vamos a revisar. Pues. Desafortunadamente. Tenemos que empatar. En caso de que. Pues. Tenemos que empatar. Tenemos que empatar. Este. Para salvarnos de. Pues. Del descenso. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Pero con la fuerza. A ver si. Será posible. De que. Monserrat. Este. Le dé una visión. Esperemos que sí. Pero. Lo dudo mucho. Está difícil. Güey. Está muy difícil. Es. Una selección. Bastante buena. La de Honduras. Y lo acierta. Bueno. Tiene razón. Que aciertas. Casi. Monserrat. Bueno. 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 Ah. Casi. Gol de Ligrancamos. Vamos. Sí. Vámonos. Sí señor. Vámonos. Sí. 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 Vámonos. Ojo. Es que. Debe. Me van a decir. Vaya gol. Pero bueno. Este. Me está. Sorprendiendo. No sé si lo haría. Pero. Lo vamos a hacer. Vamos a perder tiempo. Lo hago. Por esto. Vamos a hacerlo. Tenemos que jugarnos. Por la salvación. Tenemos que jugarnos. Por la salvación. Para mantenernos. En una temporada más. Al grupo. B. Al grupo. Digo. Al grupo A. Corner. Demonios. Me está latiendo el corazón. Ya me empieza a latir el corazón. A pesar de que no es un partido. Finalista. Del mundial. Algo así. Que raro. Vamos. Pique. No tío. Era tuya. Vamos. Vamos. Liganja. Vámonos. Si. Que crack eres. Estadounidense. Que crack eres. Vamos ahí. Vamos a darle un baile. Bien merecido. A la selección hondureña. Vamos a darle un baile. Y la salvación. Del. Del grupo A. Nos vamos a salvar gente. Esperemos que si. Esperemos que. Todavía queda mucho partido. Tío. Todavía queda mucho partido gente. Todavía queda mucho partido gente. Vamos a darles un bailecito. Claro que sí. Esperemos a ver si. Será posible. Vamos. Que se termine el partido ya. Bueno. Casi le dimos un bailecito. Casi le damos un bailecito. Pero encima. De rebote tío. Lo bueno. Lo bueno. Es que. Nos salvamos. Lo bueno es que. Nos salvamos un punto. Por lo menos. Este. Nos salvamos. Gente. Ay. Casi. Casi otra vez tío. Tengo la mala suerte de. De verdad tío. Es que siempre. Son los minutos 90 tío. Es que siempre. Me dan rabia. Sí. Siempre me dan rabia. Pero por lo menos. Un partido bastante jugable. Un partido bastante entretenido. Lo bueno. Es que. Por lo menos. No perdí contra la selección. Mundialista de Honduras. Así que. Pues bueno. Le dimos un gran baile. Pues. Señoras y señores. Pues nos salvamos. Del. De la copa de las naciones. Nos salvamos. Nos vamos a jugar. Otra temporada. Más al grupo. A1. Y. El salvador. Desciende. Al grupo. B. Ya. Así que. Señoras y señores. Vamos a revisar. Quienes pasaron ahí. Los semifinalistas. Serían México. Y Trinaito Vago. Desciende. Ok. Panamá. Este. Gana con 8 puntos. Y Curacao. Este. Se salva. Y se va. San Cristóbal y Nieves. Y en el grupo 3. Pues pasaron los jamaitinos. Mientras que Antigua y Barbuda. Se salvan. Bueno. Bueno. Buena participación de Antigua y Barbuda. Mientras que Martínica. Sin sumar ni un punto. Pues desciende. Vale. Este. Los que van a ascender al grupo. B1. Serían Cuba. En el grupo 2. Sería Solinam. En el grupo B3. Sería Costa Rica. En el grupo B4. Sería Canadá. Y los que ascienden para abierto para el grupo B. Serían Dominica. Belice. Barbados. Y por último. San Martín de los Países Bajos. Vaya. Vaya video. Vaya video. Vaya. Impresionante video. Que vamos a subirlo para ahí. Bien chicos. Hasta aquí lo voy a dejar. Espero que les hayan pasado muy bien. Espero que les hayan pasado muy bien. Su suscripción. Supuestamente. Para más. True Football. National 3. Bueno. National Manager. Perdonen. Y True Football 3. Lo único que yo subo en este canal. Porque yo soy. Obviamente el único. Espero que les hayan pasado muy bien. Que tengan un bonito día. Sin nada más que contar. Yo les pido. Hasta la siguiente. Bye.